6 de la mañana con 11 minutos, queridos amigos, tenemos los datos del tiempo en la revista para ustedes que madrugan con nosotros. Temperatura actual 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23, la máxima para esta tarde alcanzará los 33 grados. Día soleado con fuertes vientos que proceden del norte y una humedad relativa del 70%. En Montero 23 grados la mínima, 24 la actual, la máxima será de 33. En el sur comenzando el fin de semana, hoy 11 de agosto, Camiri, 18 grados la temperatura actual, la mínima fue 16, la máxima será 38. Cielo cubierto pese a las altas temperaturas. Mostrarles que en Valle Grande hemos iniciado en la madrugada con 11 grados, una mañana fresca, 12 la actual, clima que mejorará para la tarde con 24 grados. Nos vamos por favor al este, donde están las temperaturas más altas del mapa. En Roboré 23 grados la mínima, 24 la actual, la máxima será de 33. Para San Ignacio de Velasco en este inicio del fin de semana, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima será de 33. Buenos días, Puerto Suárez. De madrugada ya teníamos intenso calor, 23 la mínima, a esta hora tempranito 25 y para la tarde 38. Si usted está planificando su fin de semana, estos datos en la capital cruceña serán muy útiles. Sábado baja la temperatura en la madrugada, 15 la mínima, 30 la máxima. Domingo tendríamos frío, 15 al despertar, 20 por la tarde con lluvias. Lunes al despertar, 16 por la tarde, 23. Este domingo tendríamos que volver a abrigarnos en Santa Cruz de la Sierra. Continuamos.